Corriendo como una gacela, como una gacela Huyendo de ti aunque me duela, aunque me duela No recorre la adrenalina, no, 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 no No gusta tanto que lastima, lady, lady Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame, rescátame Solo deja que te case en mi selva Bebé y nuestro cuerpo se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo animate, tu animal y el primate Baby a la cama Mátame, mátame, hasta que hagamos que el tiempo se pare Házame y devórame, deja de mirarme tanto Es que yo te miro, tu instinto animal Siempre que me lo hace me tiene un mal a sacar Fugitivos juntos en el mar Y si nos encierran nos volvemos a escapar Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a envolver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame Arañame Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame Por encima del encaje Esta es la herida de alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado, ven te muestro lo que pesa No perdamos tiempo, baby, yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras y no puedo más Hace que yo saque todo mi instinto animal Tú me miras, no sé qué pensar Si me dejas libre, si me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a envolver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame Sí Vente de activist Ven cásame, acorralame Que hoy yo quiero Ven cásame, acorralame Ven cásame, acorralame Y en la casa está Argentina Si me dijeron, escatame Acorralame Lamento De leftover to customize